Y señores, Starfield está aquí en su canal The Ensign Racing Yo no me voy a quedar atrás señores, todo el mundo está subiendo los gameplays del juego Ya veo hasta tips, cómo subir el nivel más rápido Yo no he jugado el juego, apenas lo descargué, ahora lo voy a jugar Lo estaba esperando desde que Bethesda hizo la presentación Mostrando el juego, ya que va a salir para ahora 1 de septiembre, para lo que tienen la última edición Y para el 6 de septiembre, para aquellos que van a comprar el juego estándar Pero tienen el Game Pass también Así que señores, aquí en su canal The Ensign Racing le tenemos Starfield Vamos a tratar de pasar el juego y se lo voy a estar subiendo por capítulos aquí en su canal The Ensign Racing Vamos allá Bueno señores, vamos a ver qué nos trae Bethesda El juego está en letras, traté de traducirlo, de buscar la manera de traducirlo No traducirlo, cambiarle el idioma Y en verdad se me ha hecho complicado Pero ya después más adelante seguiré investigando Para ver cómo yo le puedo cambiar el idioma al juego Porque en verdad se lo quiero cambiar Pero ustedes supieron, ¿no verdad? No he podido Salt Date Mayo 7, 2330 Agor Structure Mining Outpost Moon of Petectara Esos nombres vamos a tener problemas nosotros traduciendo aquí Fuerte Vamos a ver qué tal el juego señores Wow Wow, 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 wow Me gusta lo gráfico hasta ahora Supervisora Lynn Vamos a ver qué tal señores Creo que nos van a enseñar a minar Creo Van a enseñarnos algo con referente con la mina Parece que estamos trabajando con un grupo de mineros Por lo que se ve aquí Muy útil Gracias Eh, vas a estar bien Tu primera edición fue sólida Y, no sé, vamos a ser honestos No es exactamente astrofísica Es por eso que lo llevo alrededor Buenas conversaciones Sí Y el hecho de que puedo pinpointar un depósito helio de 300 metros De verdad Discúlpenme que no tengo en español Pero Eh Tratado De buscar la manera de hacerlo Hasta ahora los gráficos se ven bien Eh Los gráficos para que sepan Estamos Grabándolo en 2K El juego está en 2K Más tarde le enseñaré Eh La configuración Y fue una configuración Casi automática Que hizo la computadora Porque estamos jugando desde la PC Vamos a ver qué tal Ay, con el cierto Estamos jugando con el control también Vamos a ver Vamos a minar Vamos a minar Ok, vamos a caminar Nos presenta todo Vamos a ver Dice que nos movamos con el LS Dame presión a par de botones Aquí yo creo que te puede sacar El primer No, no nos presenta No nos deja Para cambiar a tercera persona Ok Señores No se ve nada mal el juego, eh Nada, 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 nada mal Vamos minero Vamos Vamos Dale para allá No veo que tú estás haciendo nada Pa, pa Vamos Vamos a esto ¿Y qué es lo que está haciendo este loco? Oh, oh Siempre hay un loco en un grupo Siempre Eso nunca se queda en ningún trabajo, señores Siempre hay un loco No, no, no Es un laser, no un sledgehammer Primer boche de la supervisora Otro más vagueando Siempre hay otro vago, siempre Que deja el trabajo a todos los demás Yo creo que ustedes se identifican con eso Pues también podemos, por lo que veo, hablar con la supervisora A ver qué dice Y si podemos hablar con ella No nos deja por ahora Porque no está presentando el juego Sí Vamos a ver Vamos a, creo que vamos a coger esto que está aquí Que es el mining que ellos tienen Presionamos A Y vamos a minar Vamos a minar Vamos a minar, señores Vamos a minar Vamos a minar Vamos a minar Está corriendo Vamos a minar Vamos a ver cómo se ve Uh Bien, pero bien, pero bien Pero bien Permiso, viejo Permiso, que voy por ahí Vamos allá Iba a cantar la canción de Buen Ponja casi Una piña debajo del mar Oh, Buen Ponja Ok, let's go, supervisora Vamos allá, supervisora Supervisora, está tan lenta Muevase Señores, los gráficos de verdad me tienen impresionado Están bien Están bien A sinceridad Lo veo bastante bien ¿Qué es lo que hacemos aquí? Moliendo café Moliendo café La maquinista ahí Una cueva ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Qué es lo que hay aquí? Vamos a entrar ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿A dónde? Estamos llegando cerca Lo que vemos Si estos puntos azules Son los que tenemos que seguir En caso de que Eh Tenemos que buscar algo Vamos a buscar por aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oh Prendimos la luz en el EV Y apagamos y prendemos Ey Pero bien ¿Qué hay por acá abajo? Nada Pues allá abajo tenía que yo sé eso Vamos a mirar un ching No es eso que nos mandaron a hacer Pero vamos a mirar No, no digo yo Siempre de fresco Oh ¿Qué es esto? Era filosofal Vamos a ver ¿Qué es lo que? Vamos a ver ¿Qué es lo que? Pues aquí nos dice Use the quarter to break the mineral deposit Ok, vamos a ver Vamos a romper esto Que dice que ahora Que le dimos con esto Para romperlo No, pero señora Estoy impresionado con lo gráfico ¿Y esto qué es ahora? Vamos a cogerlo ¿Qué es lo que? A ver ¿Qué es lo que? Coge lo que ¿Tiene miedo? Le dieron un 220 Le dieron un 220 Papá el tipo Un 220 le dieron Ahí chichi Un 220 le dieron Que no estamos despertando ahora Dar y Yankee No, no Esa no es la canción Es You know who you are Suena más A Ghosts and Roses Ok Aquí lo que vamos a hacer Es crear nuestro personaje Ahora Esta es la parte Que nos pertenece A nosotros Ustedes están viendo Que yo soy morenito Vamos a tratar de crear De crearnos más o menos Déjame ver Ah, bueno, mira Le di para el que iba a comenzar De primero y mira dónde caí Este se parece un poquito a mí Vamos a comenzar con él Vamos para el cuerpo Yo soy flaco Pero Como uno puede hacerlo Con lo que en los juegos Vámonos a ponerlo Mocular Vámonos a ponerlo Mocular Ey, ey, ey Fuerte, fuerte Fuerte El fuerte El fuerte Ahí Miren Esto es lo que a mí me está Me creo que me va a la risa Porque yo creo que aquí Hay una cosa que cambia Déjame ver Ay, no El caminadito Entonces tiene que cambiar Ay, ay, ay Pero no Esa no es que vamos a utilizar El skin tone Yo soy moreno Ustedes están viendo Morenito Prieto Voy a poner morenito La cara Vamos a ver aquí Cómo nosotros vamos a resolver Este problema No, no, no Blanco no Usted se queda con su Con su oscuridad Ay, me ve No, ese no es mío ¿Qué ustedes creen? Esa no es mi contextura Esta tampoco Esta tampoco ¿Cuál será? Se parece un poquito más a esta Pero No, esa tampoco es la mía Vamos a dejarnos con la primera Esto tampoco Vamos a hacerlo Porque no Vamos a parecernos tanto Porque no vamos a perder Tanto tiempo tampoco Calvo ¿Qué me quedo? Es casi calvo también Pero No sé Sí, sí A mí siempre me ha gustado Esa pela No, color Color de cabello No hay Porque no hay cabello Falsier hair Yo no tengo barba Pero me gustaría tener una No me crece Qué lástima la mía Qué lástima la mía No me crece Mi cabello Esa no Esa está muy fea Tampoco Tampoco Ah, no Dame a ver Esa, esa, esa Falsier hair Color Esto que es Narro Negro Dame a ver Dame a ver Gris Palba roja No Ey, blanco Es un viejo ya Yo ya voy a ir para los viejos Pero vamos a ponerse los negros Los ojos Los ojos O como diré Los dominicanos Los ojos Ey, vamos a ver Espérate 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 Aquí que está la cosa No, no Ya, le tengo uno dormido ahí Déjame ver Déjame ver Déjame ver Tampoco, tampoco Ay Dios Muy raro Muy raro que está esto Señora Del más Su personaje De verdad No, pues le podemos poner más anchos Más Oh Hay muchas cosas ahí que yo no quiero topar mucho Porque si no vamos a perder mucho tiempo Yo no tengo los ojos Yo tengo los ojos Ey El vampiro Déjame ver Déjame ver Ey, pero es que lo que Ey No, yo no tengo los ojos Es que Y donde están los ojos negros Ay, que nosotros somos Es que nosotros creo que somos medio alienígenas Entonces vamos a ponérselo así Que se vea un negro con Con un flow Ey, con una Bien, bien, bien No, déjate esa vaina negra, loco Déjate eso negro Déjate eso negro Dime tú Una vaina todo rara Déjate eso negro Ay, la frente Espérate Te voy a poner de lado No, cuál es que hay frente que yo tengo Yo no sé ni qué frente yo tengo Déjame ver esta Sí, vamos a dejar esa ahí La nariz Tú ves, eso sí es fino Se parecía a mí ahí Pero esa no es Esta está más o menos parecida No, déjame ver ¿Y cuál es mi nariz? ¿Cuál es mi nariz, señores? Déjame ver Sí, no, no, sí, sí No, 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 sí, sí No, no Esta y le podemos hacer Unos ajustes Bueno, señor Este moreno va a estar Como raro Esto es para gente que sepa De modelar Y vaina Déjame ver Está bien ahí Parezca La oreja también Para mí Los cachetes Yo soy un poco cachetú Ok, entonces esto es Si no me equivoco El background De dónde yo soy Y qué es lo que yo he hecho Entonces, por lo que yo veo ahí Yo veo aquí Mi background Déjame ver cuál yo elijo Piloto As more people journey Into the space The number of those 35 To effectively Pilot virus type Or spacecraft Has increased dramatically Misiel weapons Are forward Because they can look Onto the enemy ship But it's intimate Como Déjame ver, señores Porque esta es la cosa Que esto se puede elegir Cualquier cosa Pero con el tiempo Se puede Se puede ir cambiando Pero vamos El de Hunter Entonces, aquí dice Alien ADN You volunteer For the controversial Experiment That combines Alien and human DNA A result You start with Increased health And oxygen But healing And food Instead Are effective Ok Entonces, yo quiero dream Vamos a ver Dream en los otros No, no Empático Yo soy bacano Yo soy bacano Que más Extrovertido People You sell The SOC When you're With human Companion But Morning Adventure Alone Esto es Esto es que sabe Balanciarlo En verdad Ok Se no Déjenme ver Que podemos hacer Rise Universe Sempre And you grow Oversheet In great Sepra In great Jump Improviso Para el bus So help Vamos a ponerle Se aumenta tanto Porque imagínese Vamos a modula Aquí el día entero Y el nombre Que le vamos a poner Aquí Será Vamos a ponerle Diem Sin Racing En el canal En el canal de nosotros Señores Diem Sin Racing El malón Un malito Un malito Un malito Un malito Bet You were expecting A quiet job Compared To your last gig Bounty hunter Turned Space miner Well you got the sample Clients on his way Then we all get paid You remember anything That happened The worst things I like music Incredible light And drinking Everything blank After I went To the tunnel What is it Ok Vamos a ponerle Well you passed out That's for sure Everything else Probably Tiene muchas conversaciones Juego Tu puedes conversar Con la persona Y hablarle De diferentes tipos De temas Dependiendo De lo que tu elijas Eso está bien Eso está bien Y se entretiene En el juego Claro Quita tiempo Lo uno que quiere Pasar el juego Pero Es parte de Ok Switch Ok Aquí se nos va a permitir Cambiar de persona Tercera Primera En tercera persona Como te pueden ver ahí Como te pueden ver ahí Aquí Señores Este juego se ve demasiado bien Señores Bien bien que se ve Y esto que Portable de X-Fan Yo no quiero eso Jajaja Ustedes pueden interactuar Casi con la mayoría De las cosas Que están aquí Señores Por ejemplo Por ejemplo con eso Staple Gun Te lo puedes coger Los Seasulls Ustedes pueden hacer Mucha Mucha Cosa Aquí Vamos a poner Mire Más tercera persona Que este me gusta más Para ver todo Ya alrededor A cualquiera que le guste Si pueden jugar En primera persona Según En tercera Como ustedes quieran Pero Está bacano Aquí dice Que le dé el menú Para la data Entonces dice Que Yo creo que no va a pedir Déjeme ver Si no Tenemos que ponerle El casco Entonces Déjame ver Donde que está Inventorio Y bueno Por aquí abajo Ok El casco Yo tengo que cambiarme Yo parezco Hay un medio raro Con esa cara Pero está bien Lo equipamos Le damos para atrás Y salimos del menú Y ahora vamos Para la calle Si yo le voy a cambiar Después el personaje La cara Porque está muy rara Entonces señores Vamos aquí Y salimos al mundo exterior Ahí está el planeta Vectectra Una cosa así Porque le hemos de ver Ahorita Está llegando Quien está llegando aquí Oh El Uber El Uber Señores Vamos a poner en primera persona Wow Señores Wow Muy duro Muy duro Esa es la nave Que hicieron la presentación La nave principal Que Que presentan Cuando hicieron la presentación De Bethesda Muy dura Ey El menor A ver A ver Que es lo que dice El hombre A ver Que es lo que dice el hombre Ha Yes it has That mine on Bindi Right Kazal Hellhole Like this place Rare mineral contract Your tastes are a bit more Sophisticated now Huh So You found something Right here The new guy found it That right And everything went Cool Todo fue bien Kazaal And no Barrett Not cool He passed out After the extraction Woke up Saying all kinds Of nonsense Is that right Cowboy Went on a trip Huh Yes sir Ha That fun Huh Hablar The great mysteries of space But hey Been there Look Just hand over the credits And I'll be happy To never see this thing Or you Ever again That's why I like you Lynn All business Barrett The scanners On the frontier Are reporting a ship Coming in hot Hmm Creo que viene problema Señora Déjame ver Problema Problema Fuego Son piratas Yo creo Señora Si no me equivoco Los piratas Con esto que yo pienso que yo le voy a ganar Maté uno Ey pero está bien Me quemo me quemo me quemo me quemo me quemo 하고 eso Entonces Me coger ¿Por qué qué me Vamos a coger otro arma ver entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, vamos, vamos, vamos Vamos a ponerlo en primera, en tercera aquí, persona Ah, una batallita de Mendoza Si no me equivoco en el menú Uno podía ir a inventario Y cambiar de arma, ¿no? Ok No sé si esa es la manera, la manera ahora, que se tiene La manera del juego que debe de hacerse Pero para ese sí, vamos a hablar con el menú ahora No es muy buena la pelea, no fue muy buena Ya con el tiempo ya veremos si podemos mejorar nuestra puntería Pero no sé si lo que nosotros elegimos afecta Afecta la manera de nosotros pelear y eso Creo que nos vamos de aquí, señores No vamos No vamos de aquí Ya no vamos de aquí Ya no vamos de aquí Gracias por todo, Lin Si los supervisores siempre son así como Me voy, mi doca, me voy Me largo Me voy del trabajo El reloj El reloj, señores Algo que yo quería comprar La colección, pero no aparece por ningún lado Y eran 300 dólares por eso Pero Está duro eso Metando en la nave Ok, vamos de aquí ya No, no Vamos de barata esto Vamos el mambo Vamos, corre, 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 corre Que no queremos ir de aquí Yo no quiero trabajar de minero ¿Dónde tenemos su vida? Aquí Hay algunas animaciones que yo por lo que estoy viendo No las hace Pero vamos a ver Abrimos aquí Muy duro, señores Muy duro, muy duro Muy duro Muy duro Muy duro Entonces, take off Dale, mola, es guay Take off Vámonos de aquí Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Oh, wow Uff No, primero antes de todo, señores Vamos a ver Ok, bajando para atrás Reduce la velocidad Wow, déjame ver esto Oh, pero no sabía eso Espérate, le puede meter Le puede meter Esto no sé para qué es Esto nos dice la Los detalles del planeta Muy bien Ok, nos van a enseñar cómo usar el avión Entonces, los botones de abajo De la parte De la izquierda Son los del motor Y ese tipo de cosas Le podemos bajar la potencia del motor Control Ok El pavol El pavol No tenemos control nosotros Está más interesante cuando estamos construyendo la aeronave Ok Vamos a acelerar En el motor 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 Están enseñando el avión Ay Bacano Y hable, señores Que chulería se ve esto, señores Esto está demasiado duro Ok Entonces El shield Que le podemos bajar Si queremos que nos tenga El shield Que lo podemos ver En la mano La mano derecha abajo Ok Perfecto Tenemos el shield ahí Si paramos ahí Con el boost El shield Wow, señores Que chulería Miren como se ven los planetas Miren Ey, ey, ey Oh, oh Espérate Plamo, plamo, plamo Oh, como hice eso No, no me di cuenta, señores Aquí fue lo que le di Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Oh! ¡Destruido! Me pase, me pase, me pase, me pase Vamos a ver Vamos a ver que aquí Podemos reducir velocidad Van for everything Aquí queremos crédito Nuclear fuel rod Vamos a coger todo eso Y los shield parts Ya, es lo que tenemos Que ha tenido en la nave Un 300% Está bien Señores, wow No, 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 no Increíble 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 Ay, como yo lo quito esto Ok, vamos allá Me llegaron dos naves ahora Vamos a pelear Ven, que te quiero a ti, eh Me voy a poner dos fotos Lo estoy poniendo sin querer Me voy a poner dos fotos Uno menos Falta uno Ya Un 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 Ey Muy dura la pelea espaciales, señores Muy dura, muy duro Ey, ey Muy duro, señores ¿Por qué yo siempre me paso? Tengo que saber calcular el espacio Con la velocidad que uno va Ah, bueno Quédate quieto Cómo se puede coger todo Por la X Ok Uno de la X Uno puede coger todo ¿Dónde está el otro pedazo? Me pasé Me pasé Mierda Es que hay que calcular la velocidad de que uno va aquí Ey, frené, frené, frené Me ha pegado ¿Por qué no me deja? Ok, ahora sí Pogimos todo Y bueno, señores No, pero yo tengo que enseñarles Yo tengo Nosotros tenemos que ver esto Antes de llegar a la otra misión La otra misión la vamos a hacer ya La dejaré para la segunda parte Porque quería enseñarles, no quiero hacer esta primera parte muy lejos Pero vamos a ver la toma de fotos Déjeme ver ¿Cómo era? Que ahora se me olvidó Y ahora se me olvidó, señores Cómo hacerlo Ahora no me permite Ahora no me permite Ahora no me permite ¡Wow! Señores, yo no sé si por aquí por YouTube ustedes pueden ver la calidad Pero señores ¡Wow! ¡Wow! ¿Ves? 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 Por los modos de fotos tenemos Orbital y Cosic Podemos hacerle Pero señores, pero ustedes pueden hacer un tipo de fotografía aquí ¡Wow! 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 Este está, esto está muy duro Ya que si entramos en Planeta Podemos tirarle fotos a todo lo que vamos por ahí por el planeta Y esto de verdad que va a ser un cambio total Ustedes quieren hacer, ponerle de fondo su Xbox o la PC Con esto yo creo que te van a poder hacerlo Creo Tengo que averiguar esa parte de ahí de poder sacar la foto Pero este señor está bellísimo ¡Wow! Y bueno señores Ya para la segunda parte Que les quería enseñar el principio del juego La mayoría como que casi los tutoriales Eh... La segunda, viene la segunda parte por ahí Espérenla pronto Y así que ustedes saben Me testa señores Este juego está magnífico Estoy entusiasmado de verdad Que quiero pasar este juego Quiero jugar y enseñárselo a ustedes aquí en Dancing Racing Así que ustedes saben Esperen la segunda parte Y nos vemos más tarde ¿Qué? ¿Qué?